Mi nombre es Juan Luis Pardo Molero, yo soy gerente de la Oficina de Desarrollo de la Fundación Don Bosco. La relación entre la Fundación Don Bosco y Vía Don Bosco data de muchos años atrás, cuando aún se llamaba Comide, Demos Comide. Entonces con Demos Comide hemos desarrollado en las obras salesianas muchos proyectos, inicialmente con un enfoque proyectual, pero posteriormente con un enfoque ya programático, en el cual se han juntado varias obras específicamente de educación técnica, donde muchos, muchos jóvenes han tenido la oportunidad de mejorar sus competencias laborales a través de la ayuda de Vía Don Bosco. Aquí en el Perú existen muchos jóvenes que necesitan ser apoyados para poder superar la valla de la baja, bajo nivel educativo y muchas veces la pobreza, que no les permite ir hacia un puesto de trabajo. Con la ayuda de Vía Don Bosco hemos mejorado la calidad de la formación de estos centros, hemos integrado a estos jóvenes socialmente y hemos podido conseguirles algunos puestos de trabajo. Hay una gran diferencia entre lo que los centros de formación ofrecen y lo que el mercado laboral necesita. Con el programa de Vía Don Bosco estamos intentando articular esto, para que el joven pueda tener una mejor posibilidad de acceder al puesto de trabajo y también mantenerse en él. Quizás sería interesante también mencionar que el programa de Vía Don Bosco también se traslada hacia las familias de estos jóvenes en estos centros de formación, porque consideramos como que muy importante que estos jóvenes mantengan las relaciones con la familia, o el entorno social, con las empresas y otros actores sociales. Estamos muy agradecidos, muy muy agradecidos al gobierno belga por este apoyo, porque es el gobierno belga quien financia este programa. Muchos de los jóvenes que ahora han podido ingresar hacia el mundo laboral, agradecen mucho esta ayuda, tanto hombres como mujeres, y en diversas especialidades técnicas, como carpintería metálica, carpintería de madera, mecánica automotriz, electricidad y electrónica, computación. Diversas especialidades técnicas que son muy necesarias ahora aquí en el país. Entonces, por eso reitero mi agradecimiento y el de toda la congregación salesiana hacia el apoyo que viene del gobierno belga a través de Vía Don Bosco. ¡Gracias!